El perro crestado rodeciano, también conocido como perro crestado africano, es una raza única y fascinante que requiere cuidados específicos para mantener su salud y felicidad. Originario de África, este perro es conocido por su distintivo pelaje y su carácter amigable. A continuación, se ofrecen varios consenciales para el cuidado de esta maravillosa raza. 1. Alimentación adecuada. La alimentación es fundamental para la salud de tu perro crestado rodeciano. Opta por un alimento de calidad, rico en proteínas y nutrientes esenciales para su crecimiento y bienestar. Consulta a tu veterinario para determinar el tiempo y la cantidad de comida adecuada según la edad, tamaño y nivel de actividad de tu perro. Es importante evitar las tabletas de comida barata, ya que pueden contener ingredientes de baja calidad que no nutren adecuadamente a tu mascota. 2. Ejercicio regular. Esta raza es activa y requiere ejercicio diario para mantenerse en forma y saludable. Paseos diarios, juegos de fecha y sesiones de entrenamiento son ideales para satisfacer sus necesidades físicas y mentales. Un perro bien ejercitado es un perro feliz y equilibrado, lo que también reduce la probabilidad de comportamientos destructivos. 3. Socializar. Desde una edad temprana, es importante socializar a tu perro crestado rodeciano. Exponerlo a diferentes personas, animales y entornos ayudará a desarrollar una personalidad equilibrada y a evitar problemas de comportamiento en el futuro. Las clases de obediencia y los encuentros con otros perros son excelentes oportunidades de socializar. 4. Cuidado del pelaje. Aunque el perro crestado rodeciano tiene un pelaje corto, requiere cuidados regulares. Bañarlo cada cierto tiempo evitará la acumulación de suciedad y olores. Además, es fundamental cepillarlo de manera regular para eliminar los pelos sueltos y estimular la violación en la piel. Comprueba también las orejas y los dientes para mantener una buena higiene dental. 5. Atención veterinaria. Los chequeos veterinarios regulares son fundamentales para prevenir enfermedades y mantener la salud de tu perro. Mantén al día su vacunación y desparasitación, y no dudes en consultar los veterinarios si observas algún cambio en el comportamiento o la salud de tu mascota. 6. Amor y atención. Por último, pero no menos importante, tu perro crestado rodeciano necesita amor y atención. Dedica tiempo a jugar y entrenar, y asegúrate de brindarle un entorno seguro y enriquecedor. Los perros son animales sociales y prosperan en compañía de sus humanos. Siguiendo estos consejos, podrás brindarle a tu perro crestado rodeciano una vida saludable y feliz. Esperamos que este análisis te haya sido útil, si tienes preguntas o comentarios déjalos.